Adultos mayores formaron largas colas en diferentes sedes del Banco de la Nación para cobrar el bono para los pensionistas de la ONP. El monto asciende a 930 soles y está dirigido a 560.000 afiliados jubilados de la Ley 19.990 que hayan estado bajo esta condición al cierre del 5 de diciembre. Las colas se reportaron desde la madrugada, pese a que no es necesario que el cobro se haga de manera física. El recorrido por diferentes sedes dio cuenta de que las colas se extienden por varias cuadras. Los ancianos portaron mascarillas y procuraron mantener una distancia entre ellos a fin de prevenir contagios de coronavirus. El Banco de la Nación informó que el subsidio se abonará junto con la pensión del mes de enero. En ese sentido, se ha establecido un cronograma de acuerdo con la primera letra del primer apellido del jubilado. De la A a la C, lunes 11 de enero. De la D a la M, martes 12 de enero. De la N a la Q, miércoles 13 de enero. Y de la R a la Z, jueves 14 de enero. Los jubilados cuentan con más de 900 cajeros automáticos y 10.000 agentes multirred para el cobro de sus pensiones. El horario de atención en las agencias, a nivel nacional, será de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. No es necesario que el jubilado vaya a la agencia del banco donde cobra su pensión, ya sea el Banco de la Nación u otro, ya que podrá hacer el retiro por cajero automático o agente bancario. No hay límites de tiempo para hacer el retiro, ya sea total o parcial, y tampoco es necesario hacerlo el mismo día del depósito, ya que el dinero se mantendrá en la cuenta bancaria de jubilado a disposición permanente.